hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os traigo un blog navideño bueno básicamente no sé qué tan largo va a ser pero bueno os voy a enseñar estas navidades cómo van a ser y demás vamos a empezar con la decoración que tenemos que sacarlo todo y supongo que empezaremos esta tarde pero bueno yo ya os voy a ir grabando poco a poco cómo va a ser el proceso ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y hoy mirad a quien tenemos, hoy sí que ha venido el pequeño, pero tú ya se quedó en casita que estaba malo. Así que nada, vamos a ver cositas de Navidad y esas cositas y luego cenaremos por ahí. Tiene frío mi pequeñita. Bueno, pues ya vamos de camino a casa, hemos fregado, sí, iba a decir fregado, ¿sabes? Sí, ya está fregado. Bueno, hemos ido a ver el club de Belén, que el Eric no lo había visto, el árbol nos hemos visto también fotos, hemos cenado y sorpresa, sorpresa, hemos visto a Nuria Fergoo, que no sabíamos que venía aquí a Alicante hace una hora de teatro. Y la hemos visto el baño, y la hemos visto. Y la hemos visto, el Eric orgulloso queriendo hacerse una foto, echarla al lado así. Así que nada, bueno, pues ahora estamos ya en nuestra calle, vamos de caminito a casa, a cambiarnos, a ponernos calentitos que hace mucho frío y a momir. Gracias por ver el video. Nos vamos de camino a la cabalgata de los reyes, obviamente el pequeño está por aquí, va adelante. ¿Hace hoy más frío que mi cama? Sí, todas las navidades, el día que más frío, hoy. Que cuando hay que estar de noche y en la calle, qué maravilla. Pero bueno, va a estar. ¡Gracias por ver el video. Bueno, pues obviamente el desfile ya ha terminado, ya hemos cenado y demás. Y ya se están comiendo el roscón y como siempre, voy a grabaros, ¿eh? Ellos comen y yo, miro. Sí, tú mira, te vas a poner fina el roscón. Mentirosa. Bueno. ¿Hace tiempo? Básicamente ahora lo que haremos, mientras ellos comerán los roscón obviamente, y luego repartiremos los regalos y luego jugaremos, bueno, repartiremos, si vienen los reyes, suelen venir por la noche aquí. Si ya han venido, pues cogemos nuestros regalos, los abriremos y luego ya jugaremos algún juego. Ya está aquí el video de hoy, espero que os haya gustado. Dadle manitas arriba, suscribíos a mis redes sociales y activad la campanita. Recordad que todos los noones, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAT y que nos vemos aquí todos los domingos a partir de las seis y media. Adiós.